Hola, hola, buenas tardes mi gente linda, ¿cómo están? Espero que estén iniciando súper su semana, así como yo lo estoy haciendo porque hoy tocó pues actualizar ciertas cosas en el colegio de mi hijo antes de que iniciara su ciclo escolar. Pero también tocó realizar ciertas actividades de mi trabajo, de bienes raíces para igualmente tener una buena semana en esto. Pero también tenía y quería comentarles sobre esto. Yo creo que ya yo les había mostrado esta tarjeta. ¿Y por qué les muestro la tarjeta? Porque esta tarjeta me está permitiendo tener acceso a mis ingresos logrados por los negocios digitales. Los negocios digitales no son difíciles, únicamente uno tiene que ponerle un poco de mente para asimilar cierta información nueva y poderle sacar el jugo. ¿Qué es lo que te permite los negocios digitales? Que pueda ganar en criptomonedas y esta tarjeta lo que me está permitiendo es que mis ganancias en criptomonedas, o sea Bitcoin, yo los haya podido cambiar a dólares, recargué la tarjeta y ya la tarjeta la puedo utilizar en cualquier comercio. Esa es la ventaja hoy por hoy de los negocios digitales, lo cual yo estoy realizando porque en ocasiones pasadas creo que les he dicho que es bueno que diversifiquen para que puedan optar a ingresos no solamente con los que tengan en sus trabajos tradicionales. Lo que se les ama emprender pues. Entonces aquí está la prueba, yo ya tengo recargada mi tarjeta con saldo para poderla utilizar en cualquier comercio y los animo a ustedes que puedan diversificar también en este tipo de negocio. Si no saben cómo hacerlo, yo estoy a la orden para poderlos ayudar en este tema y encuentren una buena manera de generar ingresos extras de esta manera. Inclusive ahorita tengo una muy buena que para iniciar hay montos mínimos en los cuales vos podés iniciar, pero la potencialidad de ganancia es infinita. Así que ya sabés, estoy a la orden también en este tema de los negocios digitales y como les digo siempre, ¡saludos! ¡Cuídense!